¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Con cuánta alegría llegamos a este día especial como lo es el día viernes, día de preparación, último día de la semana laboral, donde así dejamos todas nuestras actividades para prepararnos y recibir a Cristo en nuestros corazones. Desde aquí, un abrazo muy grande y un feliz viernes. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título Paz en la guerra. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, que nos dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera novela del escritor Miguel Onamuno fue Paz en la guerra y habla de su infancia y juventud entre abuses y cascotes, entre enfrentamientos y muerte. Es interesante observar que aunque el título pareciera dar cierto protagonismo en la paz, no es así. La novela potencia el análisis de las cuestiones sociales que llevaron a los enfrentamientos, describe las matanzas y el desgarro de las familias. Propone un intenso énfasis en la guerra. ¿Por qué? Es muy sencillo. Coincide en el momento de la pérdida de fe de Onamuno. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza es muy difícil hallar paz. Si miras a tu alrededor, observarás que muchas personas pretenden vivir de forma confortable. No quieren problemas y buscan sobre todo la comodidad. Por esto, no es posible porque nuestro mundo no carece de tribulaciones y no podemos ignorar esa realidad. La paz que nos ofrece Jesús no es conformidad ni confort, es plenitud y certeza en los momentos de dificultad. No dejaremos de tener aflicciones en este mundo. No basta que Cristo vuelva, pero sí que podemos tener paz. La confianza en Dios aporta una seguridad vital que no puede sustituirse con nada. Si hablamos de paz en la guerra y la protagonista de nuestra novela es, la verdad, la paz. Un tipo de paz que solo da Dios. Nadie me lo tiene que explicar. He visto a un familiar de 21 años afectado de leucemia decirme que no le importa la muerte porque sabe que él va a descansar y que tiene una esperanza. He visto a un padre junto al cadáver de su hijo esperar la resurrección y saber que lo veré en la tierra nueva. He visto un funeral donde los familiares, aunque con duelo, hablan de las bromas de su recién fallecido padre y añoran el momento en que sonreirán con él de nuevo. He visto a una madre cantar nanas a su bebé después de una inundación. Y a niños jugando sobre escombros y a ancianos luchando con sus achaques para dar un folleto de fe a un desconocido. He visto la paz en la guerra y confío en aquel que ha vencido al mundo. Estoy seguro de que tú has visto tantas cosas como yo, quizás muchas más. Ambos sabemos que hay guerra. Es indudable, pero te animo a que pruebes la paz. Confía en Jesús porque venció entonces y vence cada día. Es más, vence contigo, con tu resistir, con tu creer. Que Dios puede estar contigo al empezar esta mañana y que podamos confiar en su poder, en su gracia y que juntamente con él seremos más que vencedores. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.